Amigos, bienvenidos a Periodismo con Propósito con Mari Rábago aquí en la 1190. Qué rico amaneció el día, ¿verdad? Y ahora sí se siente el calorcito, calorcito, rico. ¿Están preparados para el calor de Arizona? ¿Cómo andamos con eso? Bueno, a tomar, a beber bastante agua y, por supuesto, a mantenerse fuera de la intemperie, lo más, lo más que pueda, porque es peligroso. Recuerda que ya vienen las altas temperaturas típicas de nuestro estado, pero también candente se siente el calorcito aquí en nuestra cabina. Hoy tenemos un tema bastante interesante que sabemos que nos afecta a todos de una u otra forma. Si no es con un familiar, nos hemos visto envueltos en alguna situación de este tipo, es la igualdad en la vivienda. ¿Hay igualdad en la vivienda aquí en Arizona? ¿Seguimos con esos problemas? Bueno, vamos a hablar de un caso muy en particular, pero antes vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Cázares, que tiene una cordial invitación para ustedes a un evento totalmente gratis que tiene que ver con su salud. ¿No es así, doctor? Muy buenos días. Buenos días, doctor Cázares. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Un placer tenerlo con nosotros, doctor. A ver, platíquenos un poquito sobre esta feria de salud que ya está a la vuelta de la esquina. Exactamente, María. Unos comentarios. Antes, sabemos que mucha gente jamás ha ido con un doctor o han pasado años que vayan con un doctor. Hay personas que tienen enfermedades crónicas, que saben que se tienen que atender y pues lo dejan a un lado. No valorizan la salud por alguna razón u otra. Pero sabemos que muchas veces por dinero no están económicamente estables para hacer gastos médicos. Hay personas que no tienen seguro, obviamente, y hay personas que tienen seguro, pero a veces el seguro tiene unos reducidos bastante altos. Entonces, pues, no van con el doctor. Para tratar de ayudar un poquito a la comunidad, vamos a hacer una feria completamente gratis el 16 de abril, el 16 de abril, este sábado de noche, 16 de abril, en la oficina de Glendale, que estamos ubicados en el 6717 Norte 59 Avenida, 6717 Norte 59 Avenida, es en Glendale. Y voy a darle el teléfono antes de dar más información. El teléfono de la oficina es c23-939-1411, c23-939-1411 en Glendale, o el 602-276-8577, 602-276-8577, la feria se llevará de las 9 de la mañana a las 12 de la tarde. Vamos a hacer muchas cosas gratis, vamos a revisar presiones, revisar colesterol, exámenes para detectar diabetes, papa Nicolau, es muy importante para las personas que no se han hecho un papa Nicolau que tienen muchos años que no se lo hacen. Aunque no sienten nada, porque mucha gente dice, pues no siento nada, entonces esto es saludablemente estable, pero pues obviamente eso no pasa. También mamogramas, vemos personas que nunca se han hecho un mamograma, o que tienen mucho tiempo sin hacérselo, y vamos a estar ofreciendo mamogramas también. También vamos a hacer el examen de la próstata, para los señores que hay mayores, preferiblemente 50 hombres que tienen síntomas, síntomas urinarios, así que es muy importante el examen de la próstata, y vamos a hacer un poquito de educación, educación en términos de la salud, porque muchas veces, pues la gente no sabe, no sabe exactamente cómo mantenerse saludables. Entonces vamos a ofrecer un poquito de información acerca de eso, y muchas otras cosas más que vamos a tratar de brindar completamente gratis. Pero hay que registrarse, es importante hacerlo, no es necesario, pero vale la pena hacerlo. Doctor, ¿cuál es el número de nuevo para que la gente pueda llamarle? Es el 623-939-1411, en Glendeo, 602-276-8577, en el sur de Fénix. Muchísimas gracias, doctor Cázar, estaremos platicando con usted próximamente, también hablando más de esta feria de salud, que sabemos que mucha de nuestra comunidad va a poder aprovechar para hacerse esas revisiones periódicas que no lo hacen, ya sea porque no tienen el seguro médico, o también la desidia que nos invade de vez en cuando, o vez en diario, ¿verdad, doctor? Así es, María. Que le pase excelente día, hablamos próximamente con usted, doctor Carlos Cázares, gracias por estar con nosotros. Gracias, María. Hasta la próxima, y ahora sí le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, Silvia Gallo, psicóloga, terapista profesional, que hoy no viene en ese papel, hoy trae otro sombrero, trae otro tipo de cachuchita de sombrero, hoy viene a hablar como una de las tantas personas que en los últimos años no se ha quedado callada cuando hay algo irregular en el sistema de la vivienda. Ella nos va a platicar de su caso muy particular, gracias Silvia por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, Mari, qué bueno que me das la oportunidad de hablar no solo por mí, sino por muchísima gente que ha sido víctima de fraude. Y sabemos también que muchísima más gente se va a unir a nuestra conversación con este tipo de conversación de detalles de lo que está ocurriendo dentro de nuestra comunidad cuando se trata del fraude hipotecario y la igualdad en la vivienda. Sabemos que el número es el 602-759-1910, 602-759-1910, abierto en cabina como siempre. Nos honra con su visita el día de hoy también Joe Muñoz, él viene representando a Fair House y no bien vivienda justa aquí en el estado. Joe, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Primeramente, un placer estar en un programa muy conocido como el tuyo de este programa. He escuchado varios días, nunca pensé que iba a estar aquí. Me llega el momento de ser estrella contigo. Ya me han dicho que eres pesa en el agua con el micrófono, así que te vamos a poner a prueba el día de hoy, ¿ok? Ojalá, ojalá así sea. Bienvenido Joe. Bueno, Silvia, háblanos un poquito sobre tu caso, que sabemos que hay muchísimas personas en la misma situación de fraude en la cual te has visto y han sido pues ya años, ¿no? ¿Cuánto llevas ya? ¿Más de un año? Como un año, más o menos. Háblanos un poquito exactamente qué es la situación. Mira, yo fui víctima de un caso de fraude muy grande por el señor Francisco Aguirre y su compañía se llama Monte Cristo Properties. Él también es dueño de otras compañías como The Office Pile, aquí en la Siete Calle. Y Sheridan, creo que. Él hizo fraude a más de 80 familias. Lo que hacía es te ofrecía casas, te decía que eran sus casas, que él te las vendía. Y cuando no era cierto, te pedía enganches altos. Y cuando tú se lo dabas, iba y compraba él las casas con tu dinero. Después te decía que tú eras el dueño, que todo estaba bien, que él te iba a prestar dinero. Y la gente, incluyéndome a mí, empezamos a pagar las casas. Este señor, con el tiempo, sin decir nada, ponía las casas con embargo. Pedía préstamos a los bancos de las casas. En mi caso particular, yo compré cuatro casas. Y cuando dos de ellas, una de ellas estaba completamente pagada y la otra ya pagada, este señor no tuvo vergüenza y fue a pedir préstamos sobre mis casas, que ya estaban pagadas. Me daba documentos, los cuales yo pensaba que eran legales, pero lo que no me fijé, lo que no supe, y mucha gente no sabe. Nosotros no estamos entrenados en primera para entender este tipo de lenguaje legal de la compra-venta de casas. Y me los daba, pero no los registraba en el condado. Entonces, yo pensaba que era mi casa. También cuando yo pagaba mis taxis, aparecía yo como la dueña de la casa. Entonces, yo nunca pensé que nada estaba mal. ¿No había forma de dudar? No, pagué tres casas completamente, me ofreció otra. También cuando llegué primero, quise comprar una casa en efectivo. Y él me dijo, no, 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 en vez de una, cómprate tres. Este, dale enganche de tres y así vas a estar mejor para... Mejor inversión. Una mejor inversión, sí, claro. Yo fui con él porque en mi banco me decía que no daban préstamos para inversión. So, pensé que estando con un inversionista podría yo pensar en mi futuro, en mi retiro. Y así te hacerme de algo, ¿verdad? Para el futuro. Esta persona se mostraba muy bien. Todo era una persona muy conocida, muy amigo de la Cámara de Comercio de Hispanos, del consulado de Ecuador. Él es de Ecuador. Y había actividad en su edificio que tú pensabas que a lo mejor era algo legítimo. Yo me di cuenta del fraude que me estaba pasando a mí en particular porque fui a pedir un préstamo al banco para pagar la última casa. Cuando voy al banco y les doy mi información, me piden mis taxis y pongo ahí que yo soy dueña de esas casas. Ellos, después de revisar mis papeles y ya pagadas tres casas, me dicen, ninguna de las casas está a tu nombre. Ellos fueron los que me dieron el tip y así fue como yo me di cuenta. Yo no me hubiera dado cuenta. Yo a este hombre lo veía seguido, ¿verdad? Porque por la cantidad de negocio que teníamos juntos lo veía prácticamente. Y me invitaba a sus eventos especiales ahí en el Office Pile y nunca, nunca, nunca dijo nada. So, cuando yo me doy cuenta, pues, tú sabes, te pones muy nerviosa. No sabes si pelear, si hacerte la tonta, si seguirle la cosa a él. El soco es fuerte, mi hermanino. Sí, hablé con él, hablé llorando. Él me dijo que no me preocupara, que las iba a poner a mi nombre, que íbamos a ir juntos a registrarlas. Entonces, fue conmigo en mayo, en mayo del año pasado las registramos. Y también ya me había dado un papel antes. Entonces, yo dije, a ver, esto está legal porque ya me has dado un papel anteriormente y no estaba registrado. Me dijo, no, 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 ya todo está bien, ya no te preocupes. Y siempre así como muy amable, ¿no? ¿Y qué fue la excusa que te dio? ¿Por qué estaban a nombre de él? Dijo que había un error. Siempre decía, es que hay un error, es que tengo tanto trabajo, es que las muchachas se hicieron. Algo está mal, pero no te preocupes. Y de hecho, para que estés bien segura y todo, ve y saca, bueno, todavía no. Ya que me las pone a mi nombre, voy al banco y digo, bueno, ya están las casas a mi nombre. Y después, como tres semanas, el banco me dice, sí, sí están a tu nombre, pero sabes que hay embargo. Sabes que él pidió préstamos, préstamos de 70 mil, 80 mil dólares en cada casa. Y es ahí cuando, yo te lo juro que casi me iba a dar un ataque al corazón. O sea, me puse muy mal, me puse muy deprimida. Un shock bastante fuerte. Hablé con él y él otra vez, es un error, no te preocupes. ¿Por qué no mandas a hacer una investigación de título y tú hazla por tu cuenta para que te estés más tranquila? Voy y hago la investigación de título con una compañera privada de título. Y sale, sale que él pidió un préstamo de un millón 300 mil dólares, poniendo como 10 casas juntas. Entre ellas, dos de las mías. Y yo le dije, ¿cómo vas a sacar mis casas si debes un millón 330 mil dólares por estas casas? ¿Y cómo es posible que tú metiste este préstamo cuando mis casas ya estaban pagadas? Cuando ya todo estaba bien. Cuando me hiciste creer que una de ellas era mi casa. Y entonces me empezó, de ahí empezó, bueno, sabes que la persona que me da los préstamos, no te preocupes. Yo voy a mover todo, voy a conseguir un préstamo, voy a sacar tus casas y todo va a estar bien. Y así me trajo como por un mes. Yo, después de eso, contraté a un abogado. Contraté a un abogado. Mi abogado me dijo, bueno, él se mostraba como que iba a cooperar. Entonces, mi abogado le dijo, bueno, 30 días para que pongas todo en orden. Y él dijo que sí, que sí, que todo debe estar en orden. Con eso nos vamos a quedar. Vamos en una pausa comercial. Si usted tiene información sobre este caso en particular, si fue víctima, también están buscando a más personas que hayan pasado por la situación similar de Silvia con esta persona. ¿Cuál es de nuevo el nombre de la compañía? Francisco R. y Monte Cristo Properties. Monte Cristo Properties. Regresamos en breve. El número aquí en cabina es el 602-759-1910. 602-759-1910. Hablando sobre igualdad en la vivienda. Fraude hipotecario es el tema del día de hoy con María Rábago. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? Le invito para que este próximo 9 de abril nos acompañe en una conversación con María Rábago en vivo y a todo color dentro del Colegio Comunitario de Glenda. De 10 de la mañana a 2 de la tarde estaremos hablando de Medicare, Seguro Social, Finanzas, Registro para el Colegio, Ayuda Financiera para el Colegio y Seguro Médico. Mucho más con David Parra de AARP y representantes de los Colegios Comunitarios del Condado Maricopa. Tiene que registrarse porque el cupo es limitado. Llame al 602-503-1296. 602-503-1296. Totalmente gratis y traído a ustedes gracias a AARP, la Fundación de los Colegios Comunitarios del Condado Maricopa y el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado Maricopa. Con María Rábago dentro de nuestra comunidad. Gracias por su apoyo. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin. Para más información llama al 602-586-1598. 602-586-1598. Porque tú mereces eso y más. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Y llegamos a los 10 años de Contacto Total. Sí, 10 años de Contacto Total, el programa preferido por toda la comunidad hispana. Y por esto hoy queremos decir gracias a todos quienes han hecho grande a Contacto Total. Gracias a los radioescuchas por su fidelidad, confianza y respaldo. Gracias a los patrocinadores por su permanente apoyo y trabajo con la comunidad hispana para que todo Arizona esté en Contacto Total. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer parte de la gran familia de Contacto Total. Escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Entérese de todo lo que pasa en el Valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana. El periódico en español número uno en Arizona, con más de 25 años ininterrumpido. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com. Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamo sobre Tidal Loans en Multiservices cuenta con los mejores intereses en el Valle, no revisión de crédito, no se requiere seguro social y si ya tiene un préstamo le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés y lo mejor puede seguir manejando su auto. Préstamo sobre Tidal Loans en Services. 1309 al oeste de MacDow Road, Suite A1 en Phoenix. Para información llame al 480-395-8674. Préstamo sobre Tidal Loans en Services. Es la solución. Llame 480-395-8674. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amiga Andrea Rosas invitándote a que nos escuches en tu programa Ahorrando y Aprendiendo con Fontera lo mejor en telecomunicaciones. Los jueves a las 9 de la mañana, yo Angie tendré mucha información sobre tecnología y avances para ti, pero sobre todo regalos. Así es que ya sabes, te esperamos en Ahorrando y Aprendiendo con Fontera lo mejor en telecomunicaciones. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón tulichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. En un abril y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de este fraude, el cual varias familias, bastantes familias, fueron víctimas de Montecristo Properties. Esta organización, dirigida por Francisco Aguirre, según nos cuenta Silvia Gallo, quien es una de las víctimas, ha estado en los medios de comunicación durante bastante tiempo. Puede encontrarlo usted también a través de las diferentes páginas de Internet, de estos medios de comunicación, donde se habla precisamente de la investigación que está realizando, lo que es el Procurador General, en torno a este fraude hipotecario. Más de 80 personas, me dice Silvia. Sí, más o menos aproximadamente. Puede ser que haya más, pero son las que están más o menos en la lista de la investigación que está haciendo el Procurador del Estado. Y como te digo, ya después de que yo encuentro que hay todos esos embargos, contrato a mi abogado, le damos 30 días. Después él, mi abogado me llama, cuando ya se van a cumplir los 30 días, que este hombre, Francisco Aguirre, se declara en bancarrota, declara en bancarrota a su compañía, Montecristo Properties, y otra muy parecida a Montecristo Properties Investments en San Marino, que él hacía cambios en el título usando esas tres compañías que él tenía para que no se notara el fraude, ¿verdad? Ya después de eso, bueno, todo esto como se declara en bancarrota, entonces el Estado se mete, pone un grupo de abogados para tratar de resolver la situación. Cuando lo mandan a él a corte, él se defiende usando el quinto, la quinta enmienda de la Constitución que dice que él no contesta. No contesta. No contesta, no contesta. Pero no solamente hizo fraude utilizando las propiedades de personas como tú que estaban ya pagadas, se las habían comprado directamente a él como un inversionista, o sea, no era un banco, no tenían un préstamo regular, y aparte estas propiedades se fueron a embargos. Sí, a embargos. Porque él no pagaba esos préstamos. Exacto. Lo que él hacía es, tú le daban, te pedían enganches altos, hay gente que pagó 50 mil, yo en algunos pagué, en una de las casas pagué 40, en otra 20, algo así. Lo malo conmigo es que yo le pagué todas las casas, las terminé de pagar. Muchas gente dieron esos enganches y luego él les dice, bueno, ahí está tu casa, va y pide los préstamos con intereses poniendo las casas como garantías. A vales. Entonces, como él no paga, se lleva el dinero de nosotros que le pagamos más, los de los bancos, y esas casas se van a foreclosure, ¿verdad? A embargo. A embargo. Y se las quitan, a mucha gente se las quitan. A otra gente se sorprende igual que yo, que tú crees que ya son tus casas y no son tus casas. La inversión para tu retiro, ahí está. Yo hice algunas presentaciones en Univision el año pasado y de ahí pude obtener una información de que a él le hicieron una orden de cateo en julio de 2015, donde el procurador lo acusa de conducir una compañía sin licencia de robo, de lavado de dinero, de no tener licencia para manejar sus cosas, sus negocios y de fraude, de fraude de bienes reales. Es una lista de cargos que tiene. Después, aquí en la misma orden de cateo, hay una cita aquí que este Francisco Aguirre, que en ese tiempo se ponía Francisco Aguirre Proano, que es su otro apellido. Su nombre completo es Francisco Javier Aguirre Proano. Pero en el 2008, él hace fraude en otro estado. Antes de venir a Arizona, él ya ha estado en la cárcel por dos años y medio. Él ha cometido crímenes, se le acusa de 25 felonías, igual de lo mismo, de lavado de dinero, de hacer cheques sin fondo, de robo de identidad, de… O sea, se la sabe de todas, todas, en pocas palabras. Y este tipo de casos, yo para Fair Housing, esta institución que se encarga de investigar los casos de vivienda justa o donde hay violaciones en la vivienda justa, donde no se le renta a una persona por el color de piel, donde se le da opciones a otros dependiendo de las preferencias que haya, donde haya discriminación en la vivienda, en pocas palabras. Este tipo de casos de fraude, lamentablemente, son el pan de cada día para ustedes. Bueno, específicamente porque la discriminación en viviendas es siempre, siempre de un modo de que no se hace en frente de todo el mundo. Siempre es privada la situación. Y pocas son las personas que lo reportan también. Definitivamente. La otra cosa que le pasa a uno, y es lo que estoy escuchando aquí, que la mayor parte de las gentes que sufren eso son personas que están indocumentadas. De modo que… Un gran número de ellas. Exacto. Y lo que pasa que en Estados Unidos el gobierno federal dice, si no estás documentado, no tienes el derecho de ser dueño de un lugar, porque los bancos dicen, pues a lo mejor se va mañana y no hay modo de hipotecar. Son presas fáciles para el fraude hipotecario, en pocas palabras. Definitivamente. Sí, bien, la mayoría de las víctimas aquí fueron mujeres, personas de bajos recursos, indocumentados. Este señor sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Qué tipo de personas era el blanco? Y que eran vulnerables para que él pudiera hacer su fraude. Vamos a irnos con Isabel y después Edilma, que se unen a nuestra conversación. Adelante, Isabel, con su comentario. Pregunta para nuestros invitados. Es comentario, Mari. Sé que yo también me fui víctima el año pasado del tipo este Francisco Núñez. Si ustedes lo conocieran en persona, te convencerías. No sé si tu grupo étnico a que pertenezco, que soy de España, estoy tan confiada, tan… Dice, mi mamá me defraigo con 50 mil dólares. Este, me están en proceso de quitarme mi casa. Este, lo que le traigo es que es la segunda vez, en que me llevo un año. Nosotros, mis hijos, mi esposo y yo, trabajamos arduamente para poder pagar, pagar la propiedad y quedarnos con él y todo, pero no se puede hacer nada. Es un verdadero envío de ser el procurador. Usted tiene usted ya el caso con la procuraduría, por lo que puedo escuchar, Isabel. ¿Ha hecho este reporte también con Fair Housing, con vivienda justa? No, ahorita es como estoy saliendo de ellos. Perfecto. Le voy a pedir un favor, Isabel, ¿ok? No me vaya a colgar. Gonzalo, la persona a la que le contestó la llamada, va a tomar su número de teléfono para que se puedan comunicar con ustedes. Están tratando de identificar a más víctimas de este mismo tipo de fraude con esta persona, con esta corporación. Y es bien importante el que ustedes estén colaborando con esta investigación. Son dos distintas investigaciones las que se están haciendo para que pueda haber una resolución favorable para ustedes. ¿Le parece bien? Gracias. No me cuelguen, entonces le van a tomar su número telefónico. Nos vamos con Edilma. Adelante, Edilma. Muy buenos días. Gracias por unirse a nuestra conversación. Buenos días, Mari. Y pues a los radioescuchas también. Yo no fui víctima de este señor, pero estuve a punto de, ya que alguna vez, como escuchaba los anuncios de los medios de comunicación o miraba sus propagandas, pues asistí a su oficina. Entonces, con el afán de adquirir una propiedad, mi segunda propiedad, mi sorpresa que a la semana o dos semanas me llamaron y me dice su secretaria que venga a firmar la venta de mi casa, que ya era mi propiedad, y que después podía adquirir una casa a futuro con ellos de más valor. Entonces, fue una alerta para darme cuenta que algo había mal. No sonaba bien. Ajá. Entonces, con el tiempo, pues he mirado todas estas cosas y lamentablemente, sí, como comunidad hispana, sí deberíamos unirnos y las personas que hayan sido defraudadas se acerquen y alcen su voz, porque a veces nos dejamos llevar por los medios de comunicación. Miramos, como dice la señora, que estaba esta persona, incluso en eventos del consulado ecuatoriano. Lamentablemente, se pegan de personas que están en el medio, se pegan en personas que pueden dar un poquito de imagen en el medio y por eso muchas de las personas se dejan llevar. Van con la confianza. Creyendo que son personas de confianza. Pero lo importante, lo importante, Dilma, es esto, lo que estamos haciendo, que es periodismo con propósito, le educar a nuestra comunidad sobre estos casos para estar en alerta como usted. Felicidades, usted que pudo identificar a tiempo esta situación de que algo no le pareció bien y se deslindó de esta relación profesional en cuestión de la compra-venta de propiedades. Felicidades a usted y ojalá más personas hicieran lo mismo, de tratar de educarnos juntos. Por ello es que hacemos este tipo de periodismo, trayendo este tipo de conversaciones para todos aprender y también lo más importante, evitar caer presas fáciles de este tipo de personas sin escrúpulos. Muchísimas gracias por su sintonía y por unirse a nuestra conversación, Dilma. Mira, Mari, yo lo que quiero también agregar aquí es no solamente la pérdida monetaria financiera que tienes. Uno pasa por un proceso espantoso de emociones, de depresión, de ansiedad. Yo tuve que parar mi práctica privada. Gracias a Dios me va bien, pero ya no me podía concentrar, no dormía, tenía insomnio, estás cansada, tu mente ya no funciona igual. Tuve que tomar medicamento para el insomnio, después para la ansiedad y la depresión y cada vez que eran juntas para testificar o para hablar o lo que sea, pasas por un proceso horrible porque la persona, sí, te hacen preguntas como si tú tuvieras algo que ver ahí porque tienen que descartar que tú no tienes nada que ver con eso, pero es un proceso demasiado desgastante y todo. Por ejemplo, él me arruinó el crédito, yo ya no pude conseguir crédito en los bancos. mi salud, mi relación de pareja porque cuando tú estás bajo mucho estrés también no aguantas mucha presión de otro lado y eso también. Se afecta todo el entorno. Sí, o sea, y tu capacidad de ser productiva, tus sueños, tus ahorros, tus proyectos en general de vida, todo se ve destruido. Vamos a continuar con esta conversación con Joe Muñoz, él viene representando a Fair Housing o Vivienda Justa, Silvia Gallo, que es una de las víctimas de Francisco Aguirre, Montecristo, ya está bajo investigación, ya no es algo que se estén haciendo solamente argumentos, sino que ya es un hecho. Hubo muchísimas personas, cerca de 80, identificadas hasta el momento que fueron víctimas de este caso. Queremos escuchar de usted si se vio en esa situación, si conoce a alguien, si tiene algo que reportar y unirse a este tipo de investigaciones, nos puede llamar al 602-759-1910. Esto es con Mari Rábago en la 1190. Ya volvemos. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón pulichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al son de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago donde le tratan como en familia. 480-839-2991 480-839-2991 Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Sergio Carrasco para invitarle a que me acompañen en mi programa Punto de Vista cada lunes, miércoles y viernes a las cinco de la tarde por esta estación. Punto de Vista un programa realmente diferente donde su voz y su opinión sí cuentan. Recuerde, lunes, miércoles y viernes a las cinco de la tarde. Punto de Vista no se lo debe perder. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin para más información llama al 602-586-1598 602-586-1598 porque tú mereces eso y más. La economía y tu vida el programa de Durán Accounting Solutions ahora lo puedes escuchar los lunes a las nueve de la mañana todo sobre impuestos, finanzas, consejos para el buen manejo de tu negocio y mucho más. Los lunes a las nueve de la mañana la economía y tu vida con la contadora Regina Durán aquí en La Onda 1190. En un abril y cerrar de ojos su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zanes Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merecen. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zanes Law 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Hola, ¿qué tal? Les saluda el Pipiripao y su pandilla. Para invitarles a que nos escuchen todos los sábados a partir de las 12 del mediodía aquí en la 1190 con mis amigos Fabis y el Águila Araujo. La Miquita de Sonora. Recuerda que no te puedes perder este programa tan emotivo y bien alegre. Claro que sí, con las ocurrencias, los chistes y todo lo que tiene que ver con el Pipiripao y su pandilla este y todos los sábados a partir de las 12 del mediodía. Eso y más aquí en el Pipiripao y su pandilla. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy Tidal Loans en Multiservices cuenta con los mejores intereses en el valle no revisión de crédito no se requiere seguro social y si ya tiene un préstamo le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés y lo mejor puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy Tidal Loans en Services 1309 al oeste de MacDow Road Suite A1 en Phoenix para información llame al 480 395 86 74 Préstamos hoy Tidal Loans en Services es la solución llame 480 395 86 74 Hola, les saluda Renato Ábalos para invitarlos a que nos acompañen en la nueva temporada del programa estelar enlace 1190 aquí en su AM un programa con información al día de lo más importante de interés para usted estaré acompañado de un grupo de periodistas donde juntos comentaremos las noticias actuales más importantes además como cada mañana mi amigo Gonzalo Moreno seguirá unido a este proyecto informativo en enlace 1190 AM Amigos, soy Mari Rábago al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior clases de inglés equivalente a certificado de preparatoria o GED carreras técnicas licenciaturas entrenamiento vocacional colegios comunitarios del condado Maricopa son tu llave al éxito llama al 480 480-731-8998 juntos podemos más haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales 480-731-8998 Gracias por continuar con nosotros y le recordamos que ya está a la vuelta de la esquina nuestro gran evento con Mari Rábago en la comunidad los esperamos este próximo 9 de abril de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el colegio comunitario de Glenda donde tendremos información muy interesante sobre Medicare seguro social finanza seguro médico registro para el colegio y también ayuda financiera para el colegio además bebidas y alimento que le vamos a dar ahí vamos a darle comidita la vamos a pasar muy bien pero lo más importante nos vamos a educar juntos sobre estos temas que nos afectan en nuestro diario vivir es parte del compromiso de con Mari Rábago y por supuesto traído a ustedes gracias a AARP y por supuesto también la fundación de los colegios comunitarios del condado Maricopa y el distrito de los colegios comunitarios de los colegios comunitarios del condado Maricopa usted tiene que registrarse porque el cupo es limitado entonces ya tenemos espacio puede llamar al 602-503-201 1296 anótelo 602-503-1296 va a poder hacer sus preguntas va a haber personal también disponible para atenderle en los procesos de Medicare de Seguro Social de Finanzas de Seguro Médico si quiere registrarse para el colegio ahí mismo lo va a poder hacer y sobre todo solicitar ayuda financiera para usted o para sus hijos así que no desperdicie esta oportunidad es este sábado 9 de abril de 10 de la mañana a 2 de la tarde 602-503-1296 el número para registrarse le damos la bienvenida al doctor Rodríguez de Lifeskin que continúa tirando la casa por la ventana con especiales porque ya está a la vuelta de la esquina también el día de las madres ¿no es así doctor? Así es María estamos aprovechando ahorita que se acerca el día de las madres para ayudarlas a que se vean mucho mejores y se rejuvenezcan más se sientan con una piel fresca que se vean más bellas de lo que ya están nuestras mamacitas pero lo más interesante es la gran variedad de servicios que ustedes están ofreciendo de alta calidad y atención para nuestra mujer hispana y también nunca otro caballero que hoy se está de moda el ser metrosexual también tienen que cuidarse bien los caballeros ¿verdad doctor? Claro, claro que sí ahorita muchos caballeros están tratando de remover los vellos en aquellas partes en las que no lo desean y es un tratamiento muy eficaz para los hombres también que quieren tener depilación la láser Y todos estos servicios los ofrece LifeSkin ¿qué más servicios podemos encontrar en LifeSkin doctor? En LifeSkin tenemos pérdida de peso supervisada o hacemos todos los tipos de exfoliaciones químicas en el tratamiento hidrofaciales también ofrecemos Botox y Viva a todos los tipos de inyecciones de ácido hialurónico para las personas que quieren tener unos lados más pronunciados o quieren necesitar un poco de esas líneas de expresión funciona muy bien para todas esas cosas Bueno y lo interesante del día de hoy doctor es que nos trae muchísimas especiales denos una probadita de cómo podemos ahorrar visitando LifeSkin Bueno ahorita en la pérdida de peso supervisada tenemos 200 dólares de descuento en cualquiera de los dos tratamientos la corta la larga también tenemos 40% de descuento en la depilación láser ahorita que se acerca el día de las madres y también que se hace el verano si quieren ver mejores para cuando puedan quieran usar ese traje de baño sería muy importante aprovechar esta gran apuesta y si compran un área grande le vamos a dar un área pequeña de depilación láser equipadamente gratis y yo sé que ustedes se están preguntando en este momento a dónde llamo para aprovechar estas ofertas es el 602-586-1598 602-586-1598 exactamente dónde están ubicados doctor estamos ubicados en la ciudad de Argentina dirección en la 1845 East Broadway estamos en la sub 113 estamos abiertos todos los días de 9 a 5 de la tarde excepto los lunes que estamos abiertos hasta las 7 de la noche estamos aquí los lunes 602-586-1598 LifeSkin porque usted merece verse mejor gracias doctor por estar con nosotros doctor Rodríguez de LifeSkin el día de hoy usted va a aprovechar estas grandes especiales hasta la próxima doctor gracias Mario igualmente bueno regresando a nuestro tema del día de hoy fraude hipotecario y la presencia de Fair Housing representante de Fair Housing si usted tiene uno de estos tipos de casos y también fue víctima de esta persona Francisco Aguirre con Monte Cristo Properties usted puede llamar directamente al 602-548-1599 602-548-1599 aquí por favor no importa si usted tiene o no tiene documentos lo importante es que reporte el fraude que se continúe con esta investigación son varias investigaciones en torno a este tipo de fraude son más de 80 personas hasta el momento imagínate cuántas más pudiera haber que todavía no se han registrado cuál es la recomendación para ellas Joe bueno ahorita precisamente lo que se está haciendo con el centro de viviendas justas es que se está haciendo un un masivo información de todo el medio para que todas las personas vayan hagan eso porque lo que pasó es que con el departamento es de HUD es un departamento chico y lo que pasa es que mucha gente no hace cuando lo discriminan en viviendas especialmente los latinos se van y dicen bueno pues no nos van a rentar que le hacen vamos a buscar otro lugar y lo que pasa es que nunca nunca ponen esa investigación nunca se quejan o ponen el reporte pero estamos hablando hoy de algo mucho más serio no solamente no dejarte rentar un apartamento una casa sino todavía robarte es un fraude como lo que le pasó a Silvia miles y miles de dólares y son más de 80 personas en la situación de Silvia escuchábamos también hace unos instantes de estas dos personas que nos llamaron primeramente fue Isabel quien fue víctima también de fraude que obviamente ya se está comunicando directamente con ellos también tenemos y dilema que ella estuvo a punto de ser víctima también de esta persona entonces estas son dos de las decenas quizá que hay allá afuera que todavía no han hablado que no han reportado el fraude que se quedaron sin propiedades y sin dinero lo más importante de eso es que esta agencia es agencia federal no es estatal es federal y entonces la ley federal la ley federal es que uno no puede discriminar en cuanto a préstamos los bancos a personas que ya sean de color ya que sean latinos ya que sean de comentados lo que sea hay varias situaciones en lo cual la agencia ha podido proteger eso porque ya que el departamento de HUD y el departamento del procurador general de los Estados Unidos comienza a investigar eso entonces eso ya no es un crimen localmente aquí en el estado y esto y el otro ya es it's a federal crime es un crimen federal entonces hasta el FBI se mete a investigar eso también ahí se ponen todas las agencias que investigan comienzan a participar en poner toda la información para aclarar las cosas y agarrar a esa persona que está haciendo o la compañía que está haciendo más de un año durante este proceso Silvia desgastante emocionalmente económicamente y no hay resultados todavía esta persona sigue quizá haciendo lo mismo con otras más dentro de nuestra comunidad si mira eso es algo que yo y otras víctimas con las que yo he tenido contacto no entendemos porque la evidencia es rotunda él se declara en bancarrota para evitar cualquier tipo de penalidad o algo así pero una gente como esta no debe de ser protegida por la ley y él se la sabe sabe hacer las cosas ¿verdad? sabe navegar por los sistemas yo puse mi queja con el procurador con el attorney general en julio del año pasado ya casi tres meses más iba a ser un año y no no hemos yo por lo menos siempre me dicen está en proceso está en proceso y yo no entiendo cómo una persona donde el trustee de la bancarrota del estado tiene toda la información donde los abogados a las cortes en las que yo he dicho he ido ellos han dicho es innegable este fraude es innegable que es un fraude tremendo porque esta persona todavía está afuera porque no se le ha se le ha arrestado arrestado y esa es mi pregunta para el attorney general y el procurador que por favor nos ayude yo soy ciudadana mucha gente a lo mejor porque es ilegal yo no sé si eso tenga que ver en qué tan rápido pero no tiene que ver no debe de tener somos personas que vivimos en este estado debemos de ser protegidas este hombre actuó con alevos y ventajas sabía exactamente lo que estaba haciendo sabía cómo escoger a sus víctimas y yo solamente no represento a estas 80 familias que fuimos represento a miles de gentes que han sido víctimas de fraude de muchas otras gentes y lo que yo he encontrado es que a nivel legislatura no hay cómo proceder para meterlos a la cárcel y eso es un llamado a los diputados a los senadores al attorney general que hagan algo porque esto va a continuar sucediendo y no debe de no debe de bueno a través de los últimos años hemos visto que el fraude hipotecario es el pan de cadía sobre todo dentro de la comunidad latina porque no estamos educados porque no entendemos el idioma por tantas otras cosas porque somos confiados quizá esto es parte del proceso de educación que duele el aprender la lección con situaciones como la que tú estás viviendo pero ojalá que tenga un resultado propio vamos a invitarle a usted que si tiene un caso de este tipo también se comunique con nosotros al 602-759-1910 regresamos en breve con Mari Rábago aquí en la 1190 amigos soy Mari Rábago al igual que ustedes llegue a este país en busca del sueño americano ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior clases de inglés equivalente a certificado de preparatoria o GED carreras técnicas licenciaturas entrenamiento vocacional colegios comunitarios del condado Maricopa son tu llave al éxito llama al 480-731-8998 juntos podemos más haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales 480-731-8998 ¿Necesita dinero hoy? un préstamo sobre el título de su auto es la solución préstamos hoy Title Loans en Multiservices cuenta con los mejores intereses en el valle no revisión de crédito no se requiere seguro social y si ya tiene un préstamo le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés y lo mejor puede seguir manejando su auto préstamos hoy Title Loans en Services 1309 al oeste de MacDow Road Suite A1 en Phoenix para información llame al 480-395-8674 préstamos hoy Title Loans en Services es la solución llame 480-395-8674 vive lo más emocionante de los deportes la actualidad el acontecer diario deportivo martes y jueves a las 6 de la tarde con Luis Sortees y la participación de Jorge Taima Deportes 1190 lo mejor del deporte local nacional internacional fútbol básquetbol béisbol vive la emoción en Deportes 1190 Deportes 1190 1190 entérese de todo lo que pasa en el valle estados unidos y el mundo en prensa hispana el periódico en español número uno en Arizona con más de 25 años ininterrumpido prensa hispana lo mantiene informado sobre política educación salud negocios comunidad deportes lo último del espectáculo recetas de cocina las novedades del mundo y mucho más busque un ejemplar de prensa hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia prensa hispana su periódico el sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos tostadas de ceviche los sostiones más fresquecitos camarón pulichi y el siete mares que no puede faltar acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida San Diego Bay 9201 al sol de la avenida de Jackie en Guadalupe una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas San Diego Bay el único